Miro, oiga, voy a fijarme por el otro lado de la ventana, a ver si no tiro las bolas para allá, cariño. A lo mejor es lo que lleva la cámara a la ventana. Si, por eso le digo, mire la ventana y dice, ay cabrón, voy a ir a ver. Pues porque le vendieron, ya se acabaron, nosotros a comer y comer, vamos a hacer como unos dos kilos. Como dos kilos. A nosotros nos gusta mucho la harina. No, a todo el mundo. Cuando no hacemos una cosa, hacemos otra. Hay que hacer pan. ¿Cuánto va a hacer pan? El que quiera. ¿Mañana? Compren lo que necesitan y yo se los doy. Lo compran lo que necesitan para echarle. Lo que van a hacer. Sí. Digo, nomás compren lo que van a hacer, no vayan a comprar de pan. Y ya la harina pues ya está ahí. Sí. Para hacer pan. ¿A dónde va la leña aquí cerca? Acá para Cristóbal. ¿Hasta allá? ¿No hay leña aquí cerca? No, aquí no. Me empecé por aquí a San Carlos y al Luz del Cabra por aquí. No, aquí no hay leña. No, aquí no hay leña. La tenés escondida allá bajo la tabla. No, es verdad. A la gente que nos sigue por ahí, ahorita venía transmitiendo en vivo y era para que vieran cómo llegar aquí. A la gente que nos sigue para que si quieren saber cómo llegar, me pidan el link de ese video o está publicado aquí el video. Y si no me piden el link, se lo paso y para que vengan. Hay cuantos que yo los traigo por medio del video porque pues así venía yo. No, 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 no. Ni papitas quisieron, no, pues está mejor la carne, va. Pues sí. Vamos más a la carne que la papá. No, dale. No, pues ya toman la botella. Y ese del bebé, ¿dónde lo agarraron o qué? ¿Qué historia tiene? Del basurero. ¿Del basurero? No, 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 no. No tenía... Ahí estaba donde trabajaba Ahí no tenía un señor Pero... Pero no... Mira Karina ¿Qué te traemos? Te traemos esto ¿Qué tienes que hacer? ¿Ayudar a tus papás a hacer algo ahí para que saques para los pañales o la leche? A mí no me puedes pedir eso Te lo digo aquí en la cámara Yo no soy el papá de los niños Esta señora me mandó un mensaje Pero pues dije yo que no Yo les traigo Aquí con la parte de mis seguidores Pues algo de comidita o algo Pero... Una... Hasta suerte tuviste porque una chava Se reportó y me dijo Casi en ese rato Dios, como es grande Y este... Y gracias señora, mira ¿Son de estos los papeles? Sí ¿Y la leche sí es esa? Sí Sí Es de uno a... De uno a... A más años Es que le estaba dando de la heliconza Pero ahorita no la están vendiendo No Y esta más barata, ¿no? Sí 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 Y pues de todo modo es que hay más bien Y ahorita no... No les está... Hale a tu niña A tolito de masa Como no hace mucha gente Hay gente que nos criaron con mantillas de tela Que la lavaba la mamá Y o sea... Allá no había pañales Bueno Yo soy de un rancho Que en aquellos años no había pañales allá Nosotros todavía alcanzamos El muchachillo ese Este grande que tenemos Pues todavía alcanzó esos pañales No, pues los hacían los mamás La mantilla La mantilla le llamaban Es que yo no le dije el nombre Porque no sé aquí cómo le llamaban Pero entonces Haba igual Y ya la mamá lo lavaba O sea, fíjese el sufrimiento de la mamá Pero... Pero la necesidad es todo Sí, les digo yo a ella ¿Por qué? Porque unos pañales también caros Y si no puedes comprarlos Pues... ¿Cómo le vas a hacer? Tienes que hacer la... Yo le voy a hacer ladrillo para vender O... O usar mantilla ¿O no sé? No, pues le estamos a leer A ver Si nada más que me dijo mi señora También déjale claro Porque si no luego La gente piensa que... Que ya porque les estamos ayudando Es un ejemplo En los casos de ustedes Ya les voy a dar todo Pues no No, no, no Querida leche mi niño Querida pañales Ay, imagínese Papá, ¿este taco? Ándale ¿No quieres taco? Ah, pensé que querías Es que te miro Que andas rodeando la... La comida ¿Y ahora cuántos ladrillos hicieron? ¿Eh? Yo hice 200 ¿Usted la fregó ahora? Sí Si le digo que siempre Nada más que... Pues también De repente me enfermo De la presión como tengo Pues me enfermo mucho De la presión Sí Y pues no creo Pues de todos modos No podía salirle Y casi siempre andaba enferma Pues de pensar De que me levantaba pensando Que... Pues por los niños Y le digo Este... Casi siempre estaba enferma Ajá Y gracias a Dios Pues ahorita no No se me ha subido la presión Y la ando bien Gracias a Dios Sí Gracias a Dios Que ando bien Y luego de lo que estábamos platicando A medio día Me estaba diciendo Le digo Mira, he perdido Ahora no me No me he enfermado Le digo Gracias a Dios Le digo Que Dios es muy grande Y pues Las enfermedades Llegan De pensar tanto Bueno Se estresa uno también Sí Sí No, no, no 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 Que olvidamos Que era Yanet y María Ellos Yo le he platicado siempre La hija Me platicaba Hace poco Me dio barbacoa Para que le lleváramos A un caso Que traíamos Ella vende barbacoa Y me dio mucha Para mí Para una familia Los niños ladrilleros Pero Yo la mía La regalé A una vecina de allá Porque hay mucha gente necesitada Pero dice que su mamá Jamás se volvió a enfermar Desde que le dimos la casa O sea La señora El estrés Y todo eso La enfermaba La señora Se ponía como loca Sí Incluso hasta El psiquiátrico Fue a dar Y nomás leí a la casa Se acabó Y yo la conocí Pues media loca También Me corría de la casa Incluso íbamos a trabajar Y a veces me corría Sí Cuando andábamos ahí Haciendo la yes Porque empezó Estaba bien Y ya la señora Le quité Que nunca se ha enfermado Y ya me dijeron De las vecinas de ella Porque yo les fui a ver Las vecinas No llegué a la casa A la familia esa que ayudamos Pero llegué con las vecinas Venden menudo Y le pregunté Oiga ¿Qué? Dice no Oiga O sea la gente se enferma De eso Vivir como vivían Vivían ¿Vivían? Haga cuenta Que quiere estar uno Encerrado Así Solo Que no le hagan A uno ruido Porque el ruido Pues no Hasta lo estrés A uno A mí así Cuando yo me enfermo Me meto Hacia un cuartito Y me cobijo Y ya No sé Me quedo dormida Y Como que quisiera Que se me olvidaran Las cosas Hasta que Ya me empiezo Así a controlar Pero sí Sí he sufrido Mucho de Depresión Entonces ya lo trae De Heredado Ella ¿No? Sí ¿Vanesa? Sí 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 la vivió Cuando le digo Incluso Casi Pues desde que Ella Cuando se vivió De la niñez Está chiquita De la más grandecita Que tiene Ajá Le digo que Como que empecé Yo desde entonces A enfermarme Y yo que Cuando se alivió Ella Este Me fui Oiga al hospital Yo sola Y le digo Ese día No llevaba yo Ni para el camión Salí Que ya Se había aliviado Salí Pues por no estar Me allí Dije Me voy a ir Ahí Este Me fui Hasta la Hasta la plazuela Y ya era noche Me fui yo Llorando Yo sola Y llegué Hasta ya Hasta la plazuela Y una señora Me dijo Pues que busca Señora No Le dije Es que me quiero Ir a mi casa Le digo Pero Pues venía a ver Si alcanzaba El camión Para que me diera El hogar Pues ya Ella me dijo Vengase Por donde Así vive Y ya me llevó Ahí cerquita De por ahí Por donde Vivía Ella Me dejó Ahí Pues ya me tuve Que ir a pie Así Y desde entonces Ya me empecé A estar enferma De la presión Ya desde entonces Empecé Y empecé Y ella se alivió De ella ¿De quién? De esta niña Sí Ah, esta es la más grande Tuya Por casos Que leí Sí Oiga Un día Me va a platicar Bueno Si podemos Ahorita Platicamos Un rato más Digo allá Aparte Pero Esta Esta niña guapa Estás bien guapa No Este ¿Qué edad tenías Cuando la tuviste? Tenía 15 años ¿15 años? Hasta no los cumplí ¿Tampoco tuvo fiesta De 15 años? No Todavía no los cumplía Vamos a hacértela En vez de Vanessa Y sí Viene lugar Vanessa Se la cambio Ella que te deja el espacio A los 15 años Y tú le dejas a los niños No 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 Si así dice Ay Ya me tienen bien aburrida Ahora Que si anda ella Pues No Y ahorita Ahorita hay poquitos Entonces Porque no viene La hija otra Que vive en el otro cuarto Sí Anda Así el montonón Pues una vez Hasta lloraba Porque Pues me estresaban Que estaban ahí gritando Y querían cerrarme Así sola Y hasta lloraba Y una pregunta La muchacha otra ¿Les ayuda en qué? O el papá Le da una ayuda O nada O qué Cuando se deja No le ayuda a nada Pero pues están dejados O no están dejados Sí O sea Porque ya no Ya no vuelve No le ayuda No le ayuda Con nada Con nada Ella pues Cuando no busca Cuando busca trabajo Va a una recicladora Que está aquí abajo Y se va y trabaja Ahí dijo la mamá De una de las hijas De Aideu De Valeria Que trabajaba ahí también Creo Sí Allí también trabajaba Yo nomás que Estaba de correr ¿Tú también trabajabas ahí? Sí Estaba chiquillo Estaba chiquillo Y me corrió ¿De qué edad Que trabajabas? No Pues tenía así Catorce años Ah o sea No se muere En el poquito En el poquito En el poquito Que trabajaba ¿Y cuánto te pagaban? Me pagaban mil quinientos ¿A la semana? A la vez mil Pues dijeron que no se iban a pagar mil quinientos Pero pues Siempre salían con otro sueldo así diferente ¿Cómo cuánto? Cien Mil Mil cien o mil doscientos ¿De la semana? Sí ¿Trabajando el lunes a sábado? ¿Y qué hacías? Allí pues Este Apartaba botellas de vidrio Y quebraba Pero me estaba peligroso ¿Quebrar también? Sí O sea como ¿Las agarran con la mano y la...? Sí Ahí las quebraban ¿Y con guantes o sí? Con guantes ¿Sí? ¿Y tenían que juntar los vidrios o no? Allí en una cibar Sin abranza Allí los quebraban Allí así Pero con un mazo O sea con algo ¿Le pegaba un marro o algo? No Así con una botella Y otra botella Y le pegaba así ¿Qué loco? ¿Vale? Digo ¿Por qué en un martillo o algo así? No Si tenían pero se les había perdido Dijeron Así ya los quebraron con la mano Pues a veces lo hacen los jefes ¿Usted sabe por qué? Porque si compran otro martillo y se lo roban ¿Qué me dijo? ¿Cómo están las cosas de gente Mucha drogadita y eso? Pero un tubo Que hicieran Y pues ya se los daban Y ya Yo creo que se lo venden también Pero es mierda Ya más retirado Y así Están con la misma botella Les salta el vidrio a la cara Y luego platicanos Vanessa ¿Qué pasó? O sea ¿Qué pasó la neta? Ese día ya no hizo Que este Dijeron que nos iban a poner A hacer tres barcinas A cada persona así ¿Y cuántas estaban haciendo? ¿O cómo? Estábamos haciendo así ¿Por qué? ¿Entiendes? ¿Por cuánto Karina Estábamos haciendo así? Estaban todas así Sí Todas hacían Una barcina En la misma barcina Hacían todas Sí ¿Y después les dijeron que? Ya después dijeron Que íbamos a cambiar Y que pues Íbamos a empezar a hacer De tres barcinas Pero pues las barcinas grandes Y a estar quebrinos ¿O sea les iban a poner más trabajo? ¿Por el mismo dinero? Sí ¿Y luego? Y luego pues ya Ya en eso que Fue un lunes Que ya iba a ir Pero pues me dijeron que no Que porque no iba a poder hacerlo Porque estaba chiquilla Porque estaba chiquilla Ella necesita una Una Identificación falsa Aunque sea Que diga que tenía 18 Está bien que la nota Sí Sí Ahí has trabajado ¿Dónde más has trabajado? Pues nada más Allí fue donde trabajé Acá fue Pero pues allí Allí me mareé Y no quise ir ¿En dónde? Acá donde La recicladora Acá de abajo ¿Hay otra recicladora? Sí Aquí 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 Y por qué Te mareaste O sea ¿Qué pasó? Pues no sé Porque pues daba así Es que está una banda así Y luego Está una tómbola Y luego están echando ahí La La esa para uno apartar La de color Y todo Y una vez Pues yo estaba trabajando ahí Y una vez me la llevé Y no En lo que íbamos a almorzar Ella Ella dijo que ya no Ya no quería estar ahí Y se vieron en friega Para la casa Que porque se mareaba Y hasta estaba llorando ¿Ya está llorando? ¿Qué decía? Estaba llorando No llorando Me voy para la casa Le dije Ándale pues vamos a encaminarte ¿Cuánto hace eso? No Tiene poquito No sé cómo Es que también era pues así Por el olor Que pues volía feo Así la basura Sí Es feo Es muy feo Si uno pasa Por un basurero Sin tapabocas Sin nada Así que le cubrían la boca Pues más uno este Por eso ¿Y qué les llaman al dinero? Le platican Muestra señora Ya no te voy a hablar A ellas ¿Qué hacían? Con lo que ganaban A ver platíquen No pues ellas ya llegaban Y luego ya me daban Antes le llamábamos A comprar mandado Y así Ya no nos dejaban ellas Que para comprarse Sus churritos Lo que había Las niñas Les compraban Y ya La Vanessa Una vez se compró Un pants Además yo tengo ganas De un pants Porque ya casi No tengo pantalones ¿Nuevo te lo compraste? Sí ¿No van al tianguis Ustedes que está muy barata La ropa Y hay buena ropa? No O sea Antes sí íbamos Pero pues ya no Pues ya no hay dinero No Pues cómo Ya no hay dinero Pues cómo Sí Ahorita más bien Quieren que les den ¿Verdad? No que nos vendan Ahorita más bien Queremos que nos Que nos apoyen Con zapatos y ropa Hay ropita Hay la gente que nos sigue Que nos hagan el favor Y si tienen la voluntad Para que Para que les traigan Zapatitos Ropa Que van a entrar a la escuela Ya van a entrar a la escuela Y pues para mandarlas Para que vayan a la escuela Para que vayan a su escuela A la chela casi no le gusta A Araceli Casi no le gusta ir a la escuela ¿Por qué le da vergüenza? ¿Por qué le da vergüenza? Pues porque anda así A veces con los zapatos rompidos Si yo no voy a ir Con eso dice que no A ver mamá ¿Tes zapatos? Ay le llamas a sus guarachitos Pobre trae a sus guarachitos Es que a mi muchacha Le dieron esos Esos que trae la Angélica Porque ya Ya trae Apollas ¿Vuelta el pie para allá Para que vean a la gente Como está el grandotote? Mi mamá Mi mamá Porque ya Y la niña Vanessa Trae esos Guarachas Sí Los que trae Ellos son los que tienes tú Para andar Sí Si vas para Durango ¿Vas con ellos? Sí ¿Y si va allá para Durango? No Nosotros no salimos No pues como va Pues se necesita Para la ruta Una lana Casi no salimos No A ninguna parte ¿Cuánto tiene que no vas Vanessa Para Durango? Pues como cuánto ¿Desde que nació? No Si Antes sí íbamos Antes sí íbamos para allá Y Pero ya tenemos mucho Antes Salimos que a pasear al río Cuando teníamos una camioneta Salíamos Como en Semana Santa Ya hacían nuestra comida Ya ven cómo se hace comida Y vámonos Cuando teníamos pues Cuando teníamos Los domingos Ahí nos íbamos Ahí Y que usted estaba bien Y podía hacer 1200 ladrillos Vámonos a pasear Pues vámonos Antes nos íbamos a piscar maíz También Pero ¿Quién y quién? Todos A todos Me los llevaban ¿Tú también? Sí Todos Sí Sí Y no les picaba un animal Porque salen Digo yo soy de rancho No me espante eso Porque yo no Llega ese Yo lo hacía Pero salen alacrán Del maíz Usado Nunca Nunca nos salió nada La vez que nos salió Un chirrionero Los cien pies También Culebra Nomás un chirrionero Creo que desde entonces Ya no volvemos ¿Y qué hizo? ¿El chirrionero? Corrió en friega Nos dio Y corrió Y nosotros nos asustamos Mejor Un día que estaban los animalos Todos Que no se nos quitaba Pues ya nos fuimos Yo y mi mamá Todos nos fuimos A trabajar allá Y ahí nos andamos Ya desmayando ¿Por qué? Porque pues no habíamos Comido Y pues ya no nos habíamos ido así Ya hasta que nos pagara el Señor No tenía que comer O sea que ustedes han sufrido De De tiempo ya Así que a veces No tienen que comer Y andan después Ahí desmayando Así es No es ahorita Que este O sea Él Pues sí Él ya siempre tiene ¿Cuántos años Tendrás que te operar? Unos siete ¿Sí ven? Sí Sí No sé Pues tenemos tiempo De todos modos De sufrirla Abregándole Sí Más Yo creo Digo lo que me comentan ustedes Desde que Usted tuvo el problema Con su enfermedad que tiene Y todo Ahí se viene más abajo todavía ¿Qué pasa con su enfermedad que me empezaron a germar? Así Así nos vemos abajo Sí Una vez Él se enfermó Se le atoró una piedra En el empeine Y también duró Mucho Yo embarazada de ella Así le ayudaba a quemar los sobradores ¿Embarazada de quién? De Angélica Los tenía Y yo me ponía Debes de saber hacer ladrillo Estuvo muy bien Porque entras en la panza Hacía ladrillo Fíjate Sí Así embarazada No Pues él estaba en cama Un señor Para un año nuevo Para Navidad Al 24 vino Y les trajo Les trajo juguetes a ellos Y a Guinaldo Pues me compraba a mí el ladrillo El señor ese Sí Y ya sabes que me vido malo Que platicó con la señora Le digo Ahí donde compro el ladrillo Y está el señor malo Y no va a tener para Para las niñas Le digo la niña de él Le digo No pues Llévalos Para llevarles algo Y ahí les trajeron unos Megonos Y Sorginaldo ¿Te acuerdas de eso? ¿Todo más chiquita? No Estaba chiquita Ella estaba chiquita Tenía como unos Tres años Cuando sucedió eso Sí Pues sí Yo sola Y pues todos Estaban A todos los tenía chiquillos ¿El patrón no le ha dicho Que los ven a ustedes? ¿El patrón? Porque a nosotros Nos ve todo el mundo ¿No le ha dicho nada? No No Nos ha dicho Al rato le va a decir Sí porque Sí me han estado hablando Tengo una hermana Ahí en Zacatecas Y me habló el otro día Que nos ve todo el mundo Gracias a Dios Le digo Somos viral Y por eso suceden Estas cosas que Que empiezan a suceder Y esta niña ¿Qué quiere eso? Quinceañera Luego que escoja Una Una cuatrimoto Digo no se la estoy regalando Nada más Para ver qué hizo Sí O un burro O su quinceañera Y no quiso ni al burro No quiso ni al burro O sea si le ha dicho a usted Emocionada Que ella quiere eso Sí Ella No le digo que Un día me dijo Amá dijo ¿Por qué no? Ella nomás se enojara No le digo que Ella nomás se enojara Ella encerrada Dijo ¿Sabes qué oyo? Porque es mi enojo Porque no tenemos dinero Dijo Yo lo le había querido decir Sí pues no tenían Dijo Dijo Yo quiero Dijo Yo quiero mi fiesta Dijo Pero yo veo Dijo Que ustedes no tienen dinero Para hacerme mi fiesta Y no los quiero estresar más Y peor a usted Que usted siempre se le sube Mucha su presión Dijo Pero sí Sí deseo yo mi fiesta No le digo Incluso Pues ya Dije yo No pues sí Dije Espérate Primeramente Dios le dije Vamos a salir adelante Le dije Vamos a salir adelante Y te vamos a hacer su fiesta Empecé yo a andar Pues sí Conocí a escenerme Moviéndose Sí ándele Hasta no le digo Ya le tengo apartada Su misa Y todo Ah Pues sí pero mira Te tiene apartada La misa Pero lo mero bueno Bueno Ante Dios Eso es algo bueno Pero Dije que porque Ha sido tanto escándalo Le digo Hay Una comidita Y nomás Y ahí te hago un pastel De De barro No hay mucha tierra Y te hago un pastel Sí amiga Porque tenemos que ver Tenemos que ver La necesidad En la que están Ustedes también Sí Digo es que ahorita No este Está para servir Esta grande Bueno a mí no me ha gustado Mucho así Así Porque sabe la pliega Que se va a llevar Andar haciendo maladrillos Sí Ya está Podrido Sí ahora que Se me casó Mi muchachilla Esa otra ¿Cuál? ¿La de qué? Sí Apenas yo compré Un marranito Pues ya Empezó ahí De volada Que se Quería juntarse Quería casar Y Pues ya tuve que ¿De qué nace Que suena De 18 A 18 Y vive Se vive bien Digo En paso ¿La casita es de ellos? ¿El terreno? No Es de los papás Pero Pues que Dicen que Bueno Como ellos son de la sierra Casi Pues él vive ahí Pero en sí No se lo han dado No Pues le dicen que es de él ¿Verdad? Pero no 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 le demos nosotros El papel Y está grande El terrenito ¿No? Sí Pues esta casita Está verde Que está Sí ¿Y en qué estuvo? ¿Ella se casó con él Que está cerquitas? Si ustedes no son de aquí O sea Digo el terreno Aquí no son ustedes ¿Cómo? ¿Se conocieron? ¿Ellos viven aquí? ¿O cómo? Ya se No pues aquí cerquitas Pues se conocieran ¿Verdad? Sí Empezó a conocer ahí Con él Hasta que se le llevó ¿Y se acaso chava? De 18 años Sí ¿Ya se casan regularmente? ¿Quiere ayuda? Yo no quería Que se casaran Yo lloré Cuando Se iba a casar Yo no quería